Hola queridos amigos y amigas de Natagaima tengan ustedes un excelente día cordial saludo para todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales de la empresa de servicios públicos espuna esa esp quiero informarles que el día de hoy tuvimos una visita muy importante en nuestro municipio y en nuestras oficinas de la empresa de servicios públicos tuvimos la visita del personal de la secretaría de salud departamental y más exactamente con el objetivo de hacer seguimiento y control referente a la potabilización de agua que como empresa realizamos para prestar el servicio de acueducto a todos nuestros usuarios y a todos los habitantes del municipio de Natagaima para nosotros fue motivo de gran alegría que obtuvimos un excelente resultado frente a esta visita de hecho nos felicitaron por tener unos procedimientos adecuados para el normal funcionamiento y la excelente potabilización y tratamiento del agua que nosotros como entidad le ofrecemos a ustedes los usuarios y habitantes del municipio de Natagaima hoy se realizó la muestra en tres puntos de nuestro municipio arrojando de esta manera un excelente resultado y un índice de riesgo de consumo de agua potable con muy bajo porcentaje eso quiere decir de que tenemos una de las mejores aguas que ofrecemos para todos los habitantes de nuestro municipio también es alentador para nosotros decirles que como entidad y de acuerdo a las observaciones que ellos tuvieron el día de hoy nos felicitaron por los procedimientos realizados y podemos estar tranquilos y seguros de que el agua que les estamos suministrando a ustedes están con las mejores condiciones para el consumo de todos los habitantes de nuestro municipio quiero comentarles también que como entidad a partir de que asumí el cargo de gerente hemos venido realizando un contrato con un laboratorio de orden nacional en la ciudad de ibague autorizado por el ministerio de salud en donde se realizan las muestras el análisis de la parte de microbiología y de físico química de todas las aguas que nosotros realizamos o prestamos el servicio a ustedes como habitantes del municipio de natal año arrojándonos mensualmente en este análisis el 1% del irca o es decir el 1% del riesgo que podamos tener nosotros como habitantes en consumir este preciado líquido bueno buenas tardes mi nombre es ángeles a ustedes pertenezco a la gobernación del tolima y a la secretaría de salud del tolima en este momento pues me encuentro acá en el municipio de natagaima se está realizando una un monitoreo de agua potable para consumo humano pues queremos darle darle a conocer a la comunidad que este pues la labor que ha desarrollado la empresa de servicios públicos de natagaima pues ha sido excelente se ha venido monitoreando este municipio durante los últimos meses y los resultados han sido muy satisfactorios han sido pues favorables y han estado dentro del rango de la norma esto quiere decir que pues el municipio de natagaima está consumiendo un agua de excelente calidad ellos están haciendo muy bien su trabajo y pues ustedes pueden estar seguros y confiados del líquido que están consumiendo entonces pues esto es lo que le queremos dar a conocer a la comunidad es una empresa de servicios públicos que están muy interesados en ustedes en la salud de ustedes y pues por eso también se realizan estos monitoreos mensualmente todos los días la empresa de servicios públicos trabaja con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los natagaymonos y de todos los usuarios y por amor a natagaymonos Dios los bendiga la empresa entidad actualmente en el área de servicios públicos que están cumpliendo de arendecidas a la empresa de servicios públicos y la empresa de servicios públicos que están